...que están llamando a Chichuí, ven al circo a cantar, ven al circo a soñar, ven a cavar a ser feliz. No te unes verás y no te asustarás, te trape por el falle a ti. Y no hay nadie que estará intentando, que el circo se destruya para ti. No te olvides de mi ladro y llama pronto a Chichuí. ¡El aplauso bonito de ella! Y como ya no puedo cumplir mis 30 años, estoy preparando mi quinto discón y mi primer libro que les voy a obsequiar. ¡Pas o palmas! ¿Cómo está? ¡No es esto! ¡No es esto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!